La, 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 la... ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡El hilo de los cuentos! Dejadme que os cuente este. Nasrudín se levanta todos los días muy temprano para ir a barrer el patio. ¡Chis, chas, chis, chas, chis, chas! Enseguida aparece su madre, Fátima, vestida con su túnica azul, su pañuelo floreado en la cabeza y le pregunta, Nasrudín, ¿has desayunado ya? ¡No, madre! Pues te tengo dicho que no hagas ninguna tarea con el estómago vacío. Ven ahora mismo a beberte tu leche de camella. Y Nasrudín va, se sienta ante la mesa, coge el tazón con la leche templadita y empieza a beberla a grandes sorgos. Su madre de mientras le va contando, Mira, Nasrudín, ya sabes que ayer tu padre se torció el tobillo, no puede salir. De modo que hoy tendrás que ir tú al mercado. Y en el mercado venderás los albaricoques, los huevos y con el dinero que saques vas a comprar. Pon mucha atención, aceite de oliva, ajos y miel. Para hacer un emplasto para el pie de tu padre y con el dinero que suele comprarás berenjenas. Que te las voy a poner para comer gratinadas con queso. ¡Ay! Nasrudín se pone muy, muy, muy contento porque él ha ido muchas veces con su padre al mercado y sabe que esta vez puede ir solo y que lo hará bien. Y además le encantan las berenjenas gratinadas. De modo que prepara el burro, le pone encima una alfombra, sobre la alfombra, las alforjas, dentro de las alforjas, los albaricoques debajo, los huevos encima. Y se monta sobre el burro y le dice, ¡Arre burro! Tocotón, tocotón, tocotón. Y llegan al mercado. Menudo jaleo hay allí. ¡Salam alekón, alekón, salam alhamdulillah! Bueno, todo el mundo está vendiendo y comprando. Allí está la sal, el pescado fresco, las verduras, las frutas, la carne. Y ¿qué hacen a Rodin? Lo primero, atar el burro a un árbol. Le hace tres nudos. Coge las alforjas sobre un hombro, la alfombra sobre el otro y se dirige al mercado buscando un rinconcito donde poder ponerse él. Extiende la alfombra del suelo, pone encima la mercancía y enseguida, enseguida empieza a gritar, ¡Albaricoques, pequeños soles! Que se deshacen en la boca, acarician tu estómago y se deslizan suavemente por el trasero. Vengan y compren estos albaricoques, los más ricos de todo el mercado. Bueno, las mujeres se ríen, lo miran y dicen ¡Ay, Narrudín, pero qué bien vendes! ¡Ay, quién tuviera un hijo como tú! Y en menos de dos horas lo ha vendido todo. Y con el dinero tiene que comprar... ¿Os acordáis? Lo primero, aceite de oliva. Lo segundo, ajos. Lo tercero, miel. Y con el dinero que sobra, berenjenas. Claro que sí, para comérselas gratinadas ese día. Y cuando ya tiene todo, lo mete en las alforjas y se va silbando a buscar el burro. ¿El burro? ¿El burro no está? Pero si lo he atado aquí, ¿o lo habré atado en otro árbol? Y yo empiezo a mirar un árbol, otro... Pero no, 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 lo tenía ahí atado. Oye, que me han robado el burro. ¡Al ladrón, al ladrón, que me han robado el burro! Pero nadie le hace ni caso. Está todo el mundo allí charlando, comprando, vendiendo, riendo. Nadie le oye. Por favor, que alguien me ayude, que me han robado el burro. Y el vendedor de los bueyes, que lo oye, le dice... Mira, muchacho, si quieres que alguien te haga caso, tendrás que subirte en lo alto de esas cajas, si no, ni siquiera te van a ver. Sube trepando hacia las cajas. Y allí empieza a gritar de nuevo... Socorro, socorro, que me han robado el burro. Nada, no le hacen ni caso. Se quita las babuchas y las golpea. ¡Que me han robado el burro! ¡Que me han robado el burro! Nada, ni por esas. Y entonces de nuevo vuelve a agitar las babuchas. Dice, mira, como no me devolváis el burro, haré lo que hizo mi padre cuando le robaron el suyo. Y entonces los niños que están por allí cerca ya le miran y le preguntan... Narudín, ¿qué hizo tu padre cuando le robaron el burro? Hizo algo terrible, horrible. Bueno, como sigáis en silencio os vais a arrepentir, porque tendré que hacer lo que hizo mi padre. Y es algo que no se ha olvidado en el pueblo desde entonces. Y una anciana que estaba allí ya empezaba a hacer caso a Narudín. Y dice, ¿qué es lo que hizo tu padre? Yo no me acuerdo. Mira, pues fue algo terrible, no me gustaría tener que hacerlo. Es que como me obliguéis, lo voy a tener que hacer. Bueno, la gente ya empezó a callar y a mirar a Narudín. Y alguien en el fondo de la plaza le dijo, ¿pero qué es lo que hizo tu padre? Algo terrible, terrible. Lo recuerda todo el mundo. Y es verdad que como no me devolvéis el burro, me voy a haber obligado a hacerlo. ¿No me devolvéis el burro? No, pues no me queda otro remedio que hacerlo. Y empezó a bajar de las cajas. Y en ese momento se oyó un trotar por en medio de la plaza. Todo el mundo se dio la vuelta y vio aparecer el burro. Otro, 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 otro. Y entonces Narudín bajó de las cajas muy contento, agarró al burro por la cuerda, le puso encima la alfombra, sobre la alfombra, las estas, ¿cómo se llaman? Las alforjas, claro que sí. Y en las alforjas ella ya tenía metido toda la mercancía, se montó en el burro. Y una anciana que estaba ahí dice, Narudín, ¿pero no nos vas a decir qué es lo que hizo tu padre cuando lo robaron al burro? Y dice, ¿mi padre? Ah, sí, es verdad. Mi padre cuando le robaron al burro, pues se volvió a casa andando. ¿Qué va a hacer? Y es que a grandes males, grandes remedios. Ya lo sabéis, chicos, chicas, grandes, pequeños. Que en un plis-plas, en la calle, de nuevo, estarás. ¿Qué va a hacer?